Tierra bañada por un mar azul, Andreano, en espiritual devoción a San Andrés Apóstol, es la última evolución de un antiguo linaje. Al principio estaba constituido por tres casas y una antigua capilla, de la que sólo permanece alguna ruina. La primera de las tres se llamaba Feronce, a rodeo del cercano mar, la segunda Chittini, y por último Andrano, fortificada hacia los primeros siglos del año 1000 para protegerse de los ataques de los piratas y de los bárbaros invasores. Cuatro imponentes cinturones de baluarte con las mismas puertas están puestos en el centro de Andreano, dividida en dos partes por Vía di Mezzo, hoy Vía Roma. En el centro del pueblo serpentean callesitas pequeñas y agradables, iluminadas por la tarde por la luz tenue de los botes y llenas de vida a lo largo del día.